Vamos a ver qué tal graba la capturadora en 720 con una resolución reescalada de 1080. Después de no haberlo jugado buen tiempo. Bueno, buen tiempo, buen tiempo. No, me agarró con el Megazord. A ver si puedo acordarme de cómo jugar esto. Oh, sí, ya me acordé cómo. Nomás vi a Sasuke y me acordé cómo jugar en un instante. ¿No sabes qué tanto puede llegar mi Hade? ¿Te llamas a eso? ¡Qué rápido! Es que cuando me quedé a mano, no sé si me quedé. Oh, 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 oh. ¿Estás tocándome Sasuke? No, no te está tocando. Me acordé de él y lo decía. ¡Está tocándome! Se volviera a existir Yetikmen. ¡Oh! Dejalo morir. Eso ya apareció hace años. Adiós, Sasuke. Controlo todo aquí. No me pierdo la pique. Usar el Tsukuyomi más poderoso de todos en Sasuke con un Rinnegan y Sharingan. Soy una mala persona. Es imposible combatir este genjutsu ilusorio. ¿Él? Me necesito que me hagan poquito más de daño para poder sacar el ulti. El chido con cinemática. Vamos. Oye, es el de... ¿Cuál de todos? A mí me encantaba el Budokai Tenkaichi. No, no. El último que dieron como prueba gratis. No sé. Ah, es lo correcto. Está muy fuerte. Estar muy fuerte. Y comprobar nuestro de... Y... Lo de otro en el... Lo de otro en el otro. Fantástico. Oye, es que, oye... Este juego... ...el que no debemos de prueba... Es justamente a lo más moderno pa luchar. Y pesa Esta es la diferencia de determinación Que existe entre nosotros Se pasaron con el 3 Y con tope No manches, si es cierto Bueno, igual en los dos Actualizaron meterlos ahí a Jimmy Lo que agarró más gente Y si, ahorita en el Xenoverse 2 También te voy a transformar en el Xenoverse Aunque no tengas comprado todos los DLCs No man, no metieron en el 3x, ¿verdad? Si, lo metieron No como transformación, pero si como personaje jugable Como skin casi, ¿no? Bueno Algo así Algo así Lo metieron a él, lo metieron a... Bueno, a Goku, 3x y a Jiren también Cuando salió Cuando la metieron mucho, recrearon la batalla de Goku contra Jiren A mí me encanta recrear la Itachi y Sasuke y aplastar a Sasuke Le falta odio Amaterazzo Es que va No sé, me paso poquito Me llevo botiquín o granadas, ¿qué opinas? Botiquín, te conozco Yo me llevo granadas porque soy de Arabia Saudita ¡Vena ronda! ¡Que empiece! ¡Ay, mi porra! ¡Oh! Acabo de hacer algo que ni supe cómo Me�e Acabo de hacer algo que.' Acabo de hacer algo que no está navals Me encanta Caraja Carajo La crioto hizo una pelea muy caudona aquí en la carrera de las camaradas. La me da afligida. Nos vemos, bestia. No me ha dejado acercarme para poner a su utiliza. Si lo matas de género. No estoy en eso. Uy, ¿estas tú de género? Sí. Va a tardar más de todo. Oh, sí. Y no, se los comió. Oh, destruyó mi traje, el asqueroso. No manches, no mantenía un golpe tan simple. Así debía haber muertos de asco. Segunda ronda. Empieces. Ese es. Ese juego te pudo dejar en tu jugado. Wow. Este juego me gustó porque me lo regalaron sin razón alguna los de Xbox. Ah, ¿sí está? Sí. Está en oferta y yo de repente lo agarré como prueba porque estaba días de juego gratis. Y me apareció gratis. ¿你要 maliendo que ciega? ¿Estás dando pues? Está dando Meane. Es paraあとokay, no. Es para ordenar. Le voy a negar y no tienen maltratar. Estás típica. Me loiat. Y me vuelve a agarrar Ah, si ahora has visto que es verdad? Estás atrapado Me mandaron un ataque Un tipo que maté ¿Qué hiciste? Estaba armado cerca Del lado asegurándote que estaba Donde estaba el helicóptero Aquí voy Agarré a Sasuke Super Alimenta todo Y despréciame No mames, qué buena escena Y lo maté a nada de vida Es que sí quedó canon esto Y luego le dice ¿Por qué eres tan débil? ¿Por qué careces de odio? Oh, qué buena frase No mames, es que este vato estaba Estaba enfermo por usar los ojos a su máximo Y fue su hermano y lo dejó ganar Y en una escena dice Yo maté a Itachi Y todos en los comentarios Lo dice como si fuera real campos y imágenes Es que ya se Bueno Esstrategia De